Hola amigos de YouTube, yo soy Assassin Reviews y en esta ocasión les traigo la review del set Brutes Weapons Customizer Pack y bueno, no tengo el blister así que les diré que el set incluye dos figuras con sus armas y accesorios específicamente son siete armas e incluye dos cajas para almacenar estas armas así que vayamos a ver primero las minifiguras bueno, estas son las dos figuras que incluye el set, cada una incluye su base para mantener la parada como pueden ver, la base en color negro, sencilla bueno, las voy a poner juntas porque las dos figuras son exactamente iguales a excepción de los colores en cuanto a esculpido o molde, es lo mismo como pueden ver, la de la izquierda tiene el color de la armadura, es un color gris más claro que el del otro un gris que se ve bien y tiene colores secundarios en color azul principalmente es el color más característico de esta figura debajo de la armadura el traje es un color gris como se puede notar ahí a ver, a diferencia del otro que tiene un color negro este como podemos ver tiene el color más oscuro como ya lo mencioné me gusta más como se ve este y un color naranja para los detalles secundarios de pintura que se ven bien, digo, creo que los colores no me terminan de convencer es decir, no entiendo por qué son color azul y naranja supuestamente estos son de la facción de los desterrados y esa facción pues su color característico es el color rojo así como vendría siendo la figura de la Ghost de hace ya unos años y estas pues no tienen ese color que no tendría mucho sentido ponerlos ambos de color rojo pero pues eso es, la verdad creo que jamás he jugado Halo Wars 2 así que no, no sé, no creo que haya estos personajes con esos colores pero bueno, pues así los hicieron y creo que no se lo entienden mal bueno, al menos me gusta más el de la derecha y bueno, por un marco les puse unas armas desgraciadamente esta arma salió como que defectuosa bueno, no defectuosa sino pues sí, está muy floja cuando se lo pones a una figura y la otra no pasa eso, como pueden ver es como se ven por detrás ahí se alcanza a apreciar mejor el traje debajo de la armadura este es un color negro y este es un color gris y de ahí afuera no hay ningún otro detalle en pintura muy básicas estas figuras y debajo del casco podemos ver que son su piel es un color bueno, creo que más bien tienen pelo los boots son en un color café que se ven bien el otro pues está un poco deforme pero eso fue porque se me pegó sin querer el casco con cola loca y al momento de querer quitarlo pues lo dañé un poco también tienen algunos fallos en la armadura quedan muy flojas como pueden ver creo que son ambos y pueden ver que se mueve muy fácil eso específicamente con este incluso con este brood de otro set creo que pasa lo mismo ahí pueden ver muy fácil pero bueno ahora sí vayamos a ver las armas bueno, antes de ver las armas les muestro las cajas donde se almacenan que cada una tiene el color de su respectiva armadura por ejemplo el gris claro y el gris oscuro y tienen estas pequeñas piezas que simulan el color de cada figura pueden ver que a esto le falta una pieza y es que cuando al momento de sacar esto de mi colección pues me di cuenta que no lo tenía entonces no sé qué pasó ahí yo no recuerdo haberlo perdido pero bueno es mínimo es exactamente como este solo que en color naranja tiene tres piezas son las mismas que venían en algunos otros como estos y me agrada que estos sean en un color más serio un gris oscuro así vayamos a ver las armas como primer arma tenemos aquí un spiker un color plateado no tan metálico sin ningún detalle creo que es el arma más sencilla del set vayamos a la siguiente aquí tenemos un cañón brut igual en un color gris oscuro sin ningún detalle de pintura ya saben que estos sets tienen algunas armas detalladas y algunas sin detallar la siguiente arma tenemos un rifle de plasma más no estoy seguro si decir que es un rifle de plasma brut puesto que tiene detalles en color azul aquí donde dispara la energía se lanzan a aparecer esos detalles en color azul y como saben los rifles de plasma brut disparan este como energía roja y no azul entonces el color como que engañan que es en un color violeta como saben estas armas siempre han sido de este color de este plástico flexible que pues aquí lo único que fallaría sería que a veces esto sale chueco sacándolo del blister como pueden ver aquí tiene detalles en color gris oscuro y también aquí me atrajo mucho también aquí tiene detalles en color gris de afuera no tiene ningún otro detalle tenemos el mauler podemos ver que es un arma que tiene unos detalles increíbles realmente no soy muy fan de esta arma pero vaya que se lo hicieron detallándola tiene como un color negro en detalle y también tiene colores como una especie de un gris azulado o metálico se ve bastante bien me agrada ese color hubiera estado genial que yo le pusieran esas lucecitas que tiene en esa especie de revólver que se ve en la parte del otro lado y muy bien esta arma aquí tenemos una granada pinchuda de estas que explotan también son adhesivas sin ningún otro detalle sabemos que también tiene está en un plástico flexible igual puede es algo frágil es algo frágil y puede salir un poco doblada del blister y tenemos aquí una mina de estas que salen en helo 3 que pues está en un color como café y tiene detalles en color dorado un poco metálico y detalles en color gris y por último tenemos el arma creo que más genial del set que es el martillo gravitatorio que pues ya tengo bastantes de estos pero lo genial es que está detallado y tiene unos buenos detalles en color plateado parece como si fuera un martillo definitivo lo único malo es que el resto del martillo no tiene ningún otro detalle y se ve algo vacío pero está muy bien hecho ahora sí pues ya viendo esto vayamos a la conclusión en conclusión pues a decir verdad creo que es un set muy sencillo muy básico realmente se los recomendaría realmente pues no si tienen ya varias figuras o armas pues a este set pues es más específico de armas y específicamente si les falta armas brute pues sí se los recomiendo de ahí afuera no se pierden de nada las figuras son exactamente iguales y pues ya creo lo realmente importante son las armas la elección de armas para detallar lo que es el mauler y el martillo gravitatorio pues están geniales el rifle de plasma y la mina pues creo que están muy sencillas y de ahí afuera pues está bien el set creo que me agrada a pesar de que es muy sencillo digo en su tiempo cuando lo compré creo que era muy bueno ahora que ya tengo varias figuras pues creo que ya no es la gran cosa de igual modo pues está bien para alguien que va iniciando su colección creo que aún lo pueden encontrar de hecho incluso rediseñaron el blister con los 10 años de Halo en Megaconstrux y no tiene sentido porque no tiene ningún arma en dorado pero bueno eso vendría siendo todo el video espero que les haya gustado lamento si me trago a veces jamás he sido bueno exponiendo entonces pues ahí les pido una disculpa y bueno pues nada denle like suscríbanse y ya saben todas esas cosas hasta que me despido adiós y ya saben